¿Dónde está el amor? Hoy me encuentro tan solo y tú no estás Sé que te has ido para no regresar Por la mañana despierto pensando en ti Preguntando qué pasó, por qué no estás aquí Andando por las calles de la ciudad Ve como yo te hablaba para salir a caminar ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿Y en dónde está el amor? ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿Y en dónde está el amor? Ese que tanto me tenías Ese que tanto me jurabas a mí ¿Y en dónde está el amor? ¿Y en dónde está el amor? ¡Y en dónde está el amor de ayer? ¡Y en dónde está el amor de ayer! ¿O de mí ya se olvidó? ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿En dónde está el amor? ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿Y en dónde está el amor? Es el que tanto me tenías, es el que tanto me jurabas a mí ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿En dónde está el amor? ¿Y en dónde está el amor de ayer? ¿Y en dónde está el amor de ayer? Es el que tanto me tenías, es el que tanto me jurabas a mí ¿Y en dónde está el amor? Gracias por ver el video.